No viene nadie Ayer hiciste pecho, si ayer hice pecho y espalda En la madrugada de hecho Me gusta porque ya me estoy levantando más temprano Me levanté a las 8 de la mañana Dormí nada más 6 horas Pero con cafecito si Ahorita que no tomé café Me siento mejor Pues como le hacemos Ah si es cierto Tengo un equipo lleno de arañas 35 a uno 45 a otro Creo que te vieron Tautic Está medio abierto Pero estás muy lejos de ellos Ya puedo leer Ya puedo leer No los veo Uy a la verga Hay que hacerles el amor Agárrate el puente Agárrate el puente Podemos literal Otro equipo en eco Están en el Me estoy acercando aquí a la isla Me estoy acercando a la isla Tienes un rayo de espalda Un globo de eco Se van volando Se van volando Los hicieron mierda Matamolo 42 16 16 16 Está tocada la valquiria 40 de vida No, no lo he alcanzado Muerto 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 Pobrecito Brian Brian lo siento Vamos a lanzar a ese Vamos a lanzar a ese Vamos a ir ¿Cómo está el tío? Sí, man Acá está tu compa Pobrecito Cuidado, cuidado Estoy conmigo Sí, asoma El que se asoma Lo hace muy mierda Es el 2 ¿Me voy abriendo ahora de hecho? Yo también Agarro globo Qué verga Con ese vato 40 flash Está one shot Está one shot Se puso el otro No es Pinche saltillo De nervios Se hará hasta el fondo Fíjate Si hay gente Los follamos Reiviendo Están reiviendo Están reiviendo Dale Voy igual Me pase de Higo Me le pase de Pinche Higo Ese dato es seguidor El DC Cállate Los hicos DC Dale Voy para allá Güey Qué verga ¿A poco cerrará ahí? O están estúpidos No, cierran costa Esa madre Que Con motos Hay que hacer Trepare Hay que hacer Trepare Un equipo Busó globo Un equipo Se fue Si se van a costa Güey Tenemos que matarlos No sé Me va joven Me va joven Me va joven Me va joven Volta la derecha Volta la derecha Muerte uno Juega derecha Tapa la puerta Tapa la puerta Yo tapo esa puerta Yo tapo esa puerta Yo tapo esa puerta Hay que hacerle 2-1 Una Bangalore en sus humos Bangalore en sus humos Va el último, va el último para allá No, me mató este pendejo Te lo matas F*** bro Ah, sorry Ya salió, ya salió Hijo de puta ¿Eran ustedes? Sí Ah, vale, vale, yo estaba muteado Estaba muteado hasta acá mi compa Viejo, es que acá tu primo se avienta como bot ¿Y dónde quedó el pinche? Yo mal, se pasó de verga Me aplicó la de Me tiro, viejo No hay pedo Pinche Pinche yo mal, se pasó de Llevando las casas de mi vida, le seguíamos al blood Cuando vino aquí, tratando como bot Algo verga Hay un arco, hay un arco ahí ¿Alguna antena que pueda leer aquí? No Pues aquí nos quedamos en el high ground Nomás Ábranse al espacio Ábranse como almeja para agarrar más espacio Y me compré un MG Para llenarla de culos ¿Puedo agarrar el edificio? ¿Es que no cierra el edificio de caer o no sé? No, pero creo que es el Godspot ese pinche No, no, no Agárrenle costa Agárrenle ahí donde están Eh, el open es No, no, pero no los veo Aquí, atrás de esa piedra ya Tienen azules, hay que limpiarlos en corte Dale, dale Me estoy acercando Tengo jaboc 70, la vangalore, 140 Muerto uno Eso Hijo de perra, güey Hay otro equipo por mi marca Vienen volando, eh Sí Dale Los follamos, los follamos Gente a la derecha ya Gente a la derecha ya Tengo que chilearle aquí, eh Es difícil Sí, güey, es que ahora Los igual no os puedo dar un equipo vuelto todavía, eh Eh, hay que Quedan cuatro sims completos, eh Dale Dale Y me compré el M Para llenarlo de Uy, güey Chérrate la espalda, no, Cotic, por favor Bueno, no te creas el cañón, más que nada Por eso los únicos se metían, güey Ok, me creas hacer team shot Ponte verga, tienes a una morra enfrente ¿La podemos follar en un segundo, güey? No, es un team aquí Por eso, yo sé que Ah, es que una morra está Hay una condis valiendo pinga, güey Falta un team por ubicar, eh Dale Los podemos matar rápido, güey Rompen esa madre Y aviento una anita adentro Como ven Me van a querer limpiar por irme acercando Sí, sí, sí Pues rompo la puerta Rompo la puerta, rompo la puerta Ok, los agarro, los agarro Ya rompí la puerta No, 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 deja esto ya Voy, voy intento Hay que tirar a la zona Dale, intento, intento ¿Qué puedo que me vean? ¿Qué puedo que me vean? Dale, cerca del punch Aguas con el de medio ¿Puedo jugar aquí abajo con el escalero? Estoy safe aquí conmigo Ahorita tiro gancho Estoy medio malo Ahí subo, ahí subo Muerta uno de ese team Ayúdenme, muerta Sí, sí, sí Güey, revenan a la tiro Revenan a la tiro Muerto, muerto, muerto El otro lo tengo afuera Afuera de la casa Muerto, muerto, muerto Están muy lejos, están muy lejos Ah, han cambiado el escudo, merguesa Últimos dos teams El del high ground Y el del... Sí, sí, sí De hecho yo creo que va a tocar El jugar atrás mejor, güey Dale, ven Cuando toquen pelear estos vatos Les hacemos ter party Dale, dale Vamos Tengo un vato abierto a la izquierda Qué pedo Ya, me voy moviendo Voy a entergancho igual Taratatararara 40 flash Ahora abriendo Una niña ahí atrás Una niña ahí atrás No tengo nades, no tengo nades Pero me agarró un izquierdo 90 y queréis al otro Dale Lodge con 40, le pegué Valkyria 70 Valkyria 140 Hizo flash Güey, one shot del vato de aquí Nice, remátelo, remátelo Cuidado de su muche, está muy mal ahí No, güey Habías dicho que había gente ahí, cabrón Te mamaste No, pues no lo escuché, güey Dilemos que hubiera dicho algo Roto un vato Me agarró sin audio 65 Casi rompo un vato, güey Verga, está complicado No remataste, ¿verdad? Pues ustedes tienen toda la zona No, no, no Vamos para atrás, vamos para atrás No puedo rematar a ese equipo Ahí queda el espacio Ahí donde está Tyrus está bien Ahí no los pueden empujar tan fácil Pero no, no veo al vato, güey Él trae baliza, ¿no trae baliza? No ¿Dónde está el vato que... Ya lo he parado, güey Ya lo pararon, sí No tengo rematado, güey Sí, ahí está el Horizon Me voy abriendo al fondo No tengo Celse Me queda una Pero sí tengo un montón de bots Aquí conmigo tengo Headless Tú, Katic Tú quédate Tú juega desde aquí Tú juega desde aquí No más piquea Yo voy a ubiquear derecha Tienes pesada de sobra Me quedan 123 Y no la pueden ganar al mínimo Ahora, en el top 2 no hay pedo, güey Ahí tengo 60 Dale, ¿viendo un vato? Voy, voy por allá Si no la puedo ganar, güey Tenemos toda la Sony Tenemos un Headless muy bueno Hay que ver si podemos Que me soltera uno de ellos Le pegué 60 a ese perro, güey Tiene que hacerle foco a ese team Al de la derecha No se preocupen Del izquierdo Del izquierdo les va a ayudar Pero, ¿alguien tiene que voltear a ver izquierda? No podemos dejarlos que van a ser Me quedan 90 balas, eh Tampoco puedo piquear tanto Ah, estamos bien Ellos están muy lejos Ya se baquearon hasta allá arriba Vamos, God ¿Tiene Celse? ¿Sobra o no? Celse Sí, no tantas Te dejo tres Oh, no se arma Te dejo con tres No, no se arma No, no se arma Yo igual tengo un vergo de base Si puedo dar 48 a ese batón Pues si tuvieras una NAPE Para mover ese pinche bot Deja que peleen Le hacemos terpoir Quiero que hagan focus derecha, güey Le pegué 50 a ese otro Uy, one shot No, no, no Tiene que avanzar el otro equipo Voy a avanzar el otro equipo Ayúdame a rematarlo, ¿no? Va por el open Ahora focus izquierda Ahora sí focus izquierda Mora abriendo izquierda Mora abriendo izquierda Está parando del lado derecho Atrás de la roca Te voy a agarrar un ángulo Es también, ¿eh? Es un dúo a la derecha Y fue última a la izquierda, ¿eh? ¿Les agarro la piedra allá o qué? O ahí estás reiviendo Yo creo que Requédate donde estabas tú Corta ahí en el árbol Ahorita te jalas con el caótico Dale Lo volvé a tirar Es que si me abro Vale, verga No, no, no puedes empujar eso Porque si no Se lo van a ir a dejar a todos Volte a ver tu izquierda Caótico Y estás muteado otra vez, güey Demuteate, velito Demuteate Ya, ya volvió a revivir Me quedan 45 balas El equipo de la izquierda Ya le está haciendo pinch Nada más queda el último, güey Prepárate para agarrarles A un locato ¿Quién es? A los de acá 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 Estoy muerto, eh Estoy muerto Bien puto muerto Tengo que Voy a tardar en meterme en botiquín Güey, ya hubiera limpiado yo Ese puto equipo Me hubiera quedado Me hubiera quedado Si la quiere adllenar Tiene que ser focus izquierda O ir top 2 Ahora meterse Vamos a meter No hay pedo Igual se cierra A nuestro lado El balizic está a tu derecha Todavía está vivo No tienen zona Focus al Horizon Focus al Horizon Focus a ese team Focus a ese team Entro por el güey La banca tiene Ahora si empuja La Horizon está tocada No, la vanga La vanga La digo, es Horizon Dale vuelta La vuelta Qué buena, cabrón Nice Tranquilito 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 Despacito Ese güey A mi ritmo A huevo Viejo en mitad Marqueme un arco Boroneta Me estaba pasando De verga Légolos Algo tranquila Arco